Se confirma el ataque y robo a un campamento militar en la Amazonía. Alex Ceballos desde el Ministerio de Defensa tiene la información. Alex, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias amigos televidentes. Muy buenas tardes. Tenemos información de última hora desde el Ministerio de Defensa. Este miércoles se registró un robo de armamento en un destacamento ecuatoriano ubicado en plena zona de frontera con Colombia. Se desconoce la cantidad de armas sustraídas, pero preliminarmente las autoridades calificaron como un robo importante de armas. El hecho ocurrió este miércoles en el destacamento de Sansagüari, perteneciente a la Brigada 19 Napo, acantonada en la provincia de Sucumbíos. Se presume que varios desconocidos aprovecharon un descuido del personal de guardia y se llevaron todo tipo de armas y municiones. Al momento las autoridades del Ministerio, conjuntamente con la cúpula militar, realizan la denuncia respectiva en la Fiscalía para que se investigue este caso. Esta es la información que tenemos a esta hora en el Ministerio de Defensa. Seguimos con más en Estudios. Adelante, muy buenas tardes.